Buenas, hola Romy Bueno, hoy voy a intentar leer los mensajes Que estoy aprendiendo a usar esto Los voy saludando, soy Camila y Pato Bueno, ella debe ser una fanática de Camila Internamente chiquititas, que cumplió un mes Saludamos también, le mando un mensajito Voy a buscar a Jime Voy a invitarla Ah, acá está Jime Jime, ya te invito A ver si es así Ahí está Hola Jime Vamos, que pudiste Para que subo el volumen Sí, 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 soy ¿Estás así? Si alguno ve que entra mi hija, Juana Que en realidad va a entrar desde la cuenta de su papá, Diego Renzulli Avísenme, porque la tengo que saludar, porque después se pone a llorar Después se enoja Se enoja, porque ella, como es fanática tuya Desde uno Sí, sí, desde chiquititas uno Te quiere ver No, obvio El otro día me reía, porque cuando te mandé Estamos hablando por audio y se escucha Hola Jime Sí, sí, sí Sí, obvio Pero ella me pide Mamá, ¿los podés invitar a casa? Termina la cuarentena y voy Te lo prometo Siempre te digo lo mismo Y no voy Hola Juana Hola Juani Ella nos debe estar diciendo hola No sabe escribir, pero bueno Ahora, bueno Creo que había un amenito Sí, bueno Ella no Ahí hay mamá Bueno Ella cree que Si yo te invito Vas a venir vos Pero vos con dos colitas ¿Entendés? Yo voy con dos colitas Voy con dos colitas Ella cree que sos de Como tipo amiguita de ella ¿Entendés? Voy con dos colitas acá Y el flequillo mal peinado Sí, así Como nosotras Si llego con el flequillo bien peinado No me conoces No, es verdad Es verdad, es verdad El otro día yo me peiné Me hice este peinado Así Como que me lo hago ahora Que es todo mi peinado De la cuarentena Ahí se entró Alfon Hola Está Alfon Hola Alfon Y ella se lo prendió Era como su peinado De chiquititas ¿Qué hace mamá peinada? Dijo ¿Qué hace mamá? Se peinó ¿A dónde vas? Me preguntó ¿Y a dónde voy a ir? Acá Mamá estamos Ah, está mi papá también Lo saludo La Jorge Que veo que me está saludando Es que mi papá es como tu Juana ¿Viste? Está siempre Aunque no lo veamos Mi padre siempre está Sí, por supuesto Mi papá siempre dice Ay, llegué tarde Los veo grabados Ay, llegué tarde Yo me olvido a veces Mirá que hay algunos vivos Como el del otro día Por ejemplo El tuyo con Alfonso Entendí mal la hora Después igual vi Pará Vi que te pregunté Te mandé un mensaje ¿A qué hora es? Y no me lo contestaste Así que igual Ah, puede ser Puede ser que todo es con mi culpa Sí Igual había visto Pero no sé Entendí cualquier cosa Chicos, estoy muy mayor Puede pasar Puede pasar Esta cuarentena Para cualquier cosa Sí, aparte estoy mayor Ya está, basta Puedo olvidarme Cuando estás mayor Quime, yo Mucho peor No estás tan mayor, Georgie Un poco Unos años más No se nota tanto Tranquila Estás divina Bueno Tengo tres hijos Así que se entiende Bueno, hoy me puse Ah Tres hijos Y te veo muy desabrigada O yo estoy muy abrigada O estás muy desabrigada Estoy muy desabrigada Estoy con más Se ve un exterior Pero en realidad Se va dentro de casa Ah Sí, que está afuera Sí Uno se prepara Prepara el ambiente de la casa Yo tenía mi ambiente de vivos Sí En un sector de la casa Que después me di cuenta Que no llega a buena conexión Entonces Tuve que cambiar el ambiente Entonces Acá, viste Que vos estoy al lado del módem Entonces Bueno Se va a cortar O sea, a mí me pasa lo mismo Como yo estoy al lado del router Como para que Claro O el router Y aparte es que acá Porque como que es más cómodo El sillón Claro De cualquier otro lugar de la casa Claro Me puedo tirar Exacto Me preparé todo Corrí la mesa Puse mi sillóncito Pusiste la luz Que te dé bien Sí Bueno, igual soy como No tengo idea de nada Viste que Todos los vivos Son a las 19 Dije, bueno Debe ser como El horario fuerte Las 19 A mí me pasa que Yo tengo unos horarios Medios raros Viste A mí todo cuanto más tarde Siempre mejor Durante el día Nunca pudo Porque siempre estoy haciendo otra cosa O tengo otra cosa O me cuelgo Claro Pero siempre todo lo que es Entre la tarde Y antes de la cena Siempre me es mejor Es una cuestión de gustos Sí, yo porque Hoy estoy sin chicos Porque los chicos están con sus padres Ah Y solo está Eva Pero Eva está dormida Así que Ah, estás como Como con las manos libres Sí, manos libres Mirá En cualquier hora Buenamente la van a escuchar llorar En cualquier momento Pero bueno Bueno Todo no se puede, Georgina Me dio un tiempito Está bien Ya quiere anécdotas la gente Sí, están desesperados Bueno, te cuento Para que Les pedí que nos hagan preguntas Sí Dos millones de preguntas Nos hicieron, ¿eh? Muchas se repetían Elegí algunas ¿Un millón sobre quién? ¿Un millón sobre qué? Porque acá estoy 999 eran Si seguimos hablando con Camila Abordonaba Sí ¿Y por qué Camila no trabaja en la tele? No sé, chicos Hay que preguntarse a Camila O sea, cuando vuelva Camila Cuando a un señor Si le ocurre volver Va a ser como No sé No sé Va a tener que Sí Vuelve La transmitimos por el Gran Rex Algo así No, todo va a ser terrible Ahí está Fede Díaz Hola Fede Hola Fede Me causa muchas gracias Que todo el mundo me pregunta Pero si te seguís hablando Pero si sos amiga No, hace mil años No sé La última vez que la vimos Fue cuando nos juntamos todos ¿Cuándo fue? Sí Bueno ¿Cuántos años? ¿Eso fue antes de Rebelde Way? O No, después de Rebelde Way Después de Rebelde Way Sí Sí, mucho después ¿Diez años? No sé, yo estoy un poco exagerada Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿no? Puede ser diez años Que nos juntamos en el teatro Que tenía ella En el espacio de arte Claro Sí, la otra vez Lo mismo con Alfa Después, la verdad que La que tiene relación con ella Que a veces se habla de todo Yo sé que es Jazmín De Rebelde Way La que hacía Luján Y ella Bueno, y Felipe Felipe Colombia Pero después es como que no No sabemos nada de ella No Yo me acuerdo de esa última vez Que la vimos y nada más Mirón Hace mil años No tiene redes No tiene redes Porque la gente a veces pregunta O le manda mensajes Y bueno, no es Camila Porque Camila no tiene redes No Así que aclarado eso Nos quedan cuatro preguntas Nada más nuestras Listo Entonces, bueno Cerramos el vivo acá Chao, Jorge Cerramos todo el tema Pero si Ahora Estoy mirando mucho Porque yo siempre me cuelgo Hablo, hablo, hablo Y me cuelgo de mirar Acá lo que pregunta la gente Y después capaz que se no Esperá, yo pregunté Nadie me contestó No, a mí me pasa mucho Así que si me preguntan Vamos a estar contestando Hay alguien que pone Que ya hablo con Cami Y te mando saludos Bueno Bueno, capaz que acá No es Cami Como antes había un guille Ah, ¿verdad? Que nos hablaba todo Entonces se tuvo que hacer Un Instagram Porque Porque hacemos a alguien Que no era él A mí ya me daba cosa igual Aparte no re hablaba Sí, hablaba Y parecía que la tenía clarísima Sabía todo de Guille Todo, todo Era un fan Re fan de Guille Me había olvidado de eso Sí, sí, sí Yo cuando hice un Twitter Era porque había una chica Que era yo Y me hablaba Hablaba como que era yo ¿No? Como que era una Una que se hacía pasar por mí Claro Y viste páginas Que son fanáticos Y todo Que te Sí, te aclaran normalmente Claro, claro Normalmente aclaran Sí, bueno Pero ahí ya noté Dije, bueno Me hago un Twitter Porque tenía un montón De seguidores Que tenía más seguidores Que yo Yo conocí un Twitter Sí Aparte que vos Que no sabías usar Twitter Básicamente Yo soy muy Muy básica Con esto de De hecho me bajé El Instagram En la computadora Y no lo No lo sé usar No, no Yo no lo uso No puedo ser vivosa No, no Creo que sí Pero para mí El Instagram Necesita el celular No existe el de la computadora O sea, me parece muy fómodo Entonces cada vez Que tengo que hacer un vivo Le saco el celular a Santi Le digo Dale el celular Que después de las notificaciones Alguien me dice Me lo elimino Me lo elimino No, yo con el celular sí La computadora en mi casa Prácticamente no se prende Es algo que haya que comprar algo Que ahí sí necesito Como ver más Como prestar más atención Sí, pero si no Yo para todo el celular Lo mismo que el teléfono de línea Es una cosa que ya es Prácticamente obsoleta Batería el teléfono de línea No existe más No está Si lo dejaste tirado De algún lado Sí, olvídate Olvídate, olvídate Escúchame Voy a empezar Con la primera anécdota Que no es de Chiquititas ¿Que es de Trillizos? Sí A ver si te acordás ¿Se empieza con uno? No, no, no Te la voy a dejar esa voz Yo después te la hago Pero te la dejo A ver si te acordás Va, en realidad no es sobre Si te acordás Pero Nosotros cuando pasamos a Trillizos En Chiquititas Teníamos un camarín Que era muy comunitario Que estábamos todas Juntas Cuando pasamos a Trillizos Éramos solo nosotras dos Estaba Juliana Darioli Y Mariana Mariana Ruta Pero ellas estaban Como en otro lado Nosotras dos Teníamos un camarín Solas Y por primera vez Y por primera vez Nos dieron un camarín Con value Tener un camarín Es todo lo que está bien A eso iba Nos duró diez días Nos cambiaron de camarín Uno más chico ¿Por qué nos cambiaron? Nos dieron un castillito Porque entró alguien Que era una estrella En serio Aparte Es como que Nosotras grabábamos más Entonces era Por más que Juliana Y Mariana Compartían camarín Como no iban tanto Era como nuestro camarín Entrábamos nosotras Lo decoramos Le pusimos fotos Teníamos todos nuestros ¿Te acordás de la cajita Para poner las cebillitas? Eso iba a decir Con todos nuestros Cambios de vestuario Bien organizados Para no Fijiarle a la continuidad Sí Y como acomodamos todos Nos dijeron Que nos agarremos Las cosas Y nos vayamos Al castillito ¿Por qué? Porque primero Cuando grabábamos En Don Torcuato Ahí teníamos Enorme 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 Frío Y con un bubo ¿Te acuerdas que Aparecieron bubos? ¿Te acordás de la bubo? Se había olvidado Salimos corriendo O sea Nunca nos queríamos cambiar ahí Y bueno Cuando llegamos a ¿Cómo se llamaba? ¿Ronda? ¿Era? Sí En Ronda grabábamos Bueno Estábamos chotas Con el camarín Chotas Con baño Venían Venían Nico y Diego Venían al baño Nuestro camarín Claro Y ellos no No Éramos reto Nos duró 10 días Entró algún actor Más famoso Y nos arrancaron Porque ahí grababa Muñeca Brava No Pero Muñeca Brava Fue antes O no Ah Tenés razón Algo grabado Porque una vez lo crucé A Pablo Echarrí Grabando No me acuerdo Algo estarían grabando Pero me acuerdo patentes El otro día me acordaba De nuestro camarín lindo Que fuimos a comprar Todos Ay bueno Los nombres Sí Mal No los voy a nombrar Porque no nos pagan Algo con falas A la de la marca Con F Que está en Unicenter A comprar todos Las velas Velas Qué lindo camarín Que teníamos Todos envidiaban Nuestro camarín Porque le pusimos Como un glamour Y terminamos En un cuadrado así Sí Sí Todos juntos Pelotonados Y que encima Los chicos Venían a nuestro camarín Siempre Porque siempre Estábamos ahí reunidos Y era como Sí Me acordaba de eso No me acuerdo Si fue ayer O antes de ayer Y me reía Digo Yo no voy a decir A Georgina En el vivo Esa te la Me la acuerdo No pero yo tengo Una memoria Jime Tengo una memoria No 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 A veces me da miedo Mi memoria Necesito olvidarme De algunas cosas El otro día Cuando hablamos Por mensaje Que yo te contaba Lo de tu cumpleaños De 15 Porque después del vivo Con Alfonso Yo le escribí Por algunas cosas Y que yo te decía Que mi hermana Se había cortado la pierna Sí Eso no me lo acordaba Quizás no es que no me lo acorde Quizás no me enteré Que se cortó la pierna No Sí Mi hermana Tiene una cicatriz En toda la rodilla Por eso Claro porque Como era mi cumpleaños Estaba como Ayer viviendo todo Capaz que no la vi Yo me acuerdo Cuando me empecé a acordar De tu cumpleaños Me acordé del corte de luz Me acordé y dije Para en ese No fue en el que Camila Y no me acuerdo Si había sido Camila Ahí está Apareció justo Camila Ahí está mi hermana Pará pues Le pregunté Y me mandé una foto De la cicatriz Sí Acá tengo el recuerdo Me pone El cumpleaños fue como Casi que para el olvido Sí Yo sí me acuerdo De que hacía mucho frío Sí Mucho frío Hay alguien que me dice Para Sole Power Me dice que vino A mi cumpleaños En el teatro En el 96 Mirá Ah era como Cumplir años En ese momento Y tener la posibilidad De subir al escenario Era Era todo lo que estaba bien Qué lindo Era muy divertido Aparte Sí Sí Bueno Yo me acuerdo Que bailaba mucho Así que Estaba siempre como por ahí Bailando En ese momento Sí Sí No estaba Ahí como con los chicos Y la hermana de Santi Se cayó en la pileta No Esa no me la acuerdo ¿La? ¿Se cayó en la pileta? ¿Qué cosa? No, eso no me acordaba No, eso no me acuerdo Tomá Te cayó la memoria Para que parezca Que no tengo tanta memoria Te enganché en una Sí Esa no me la acordaba No me acordaba Ninguna de las dos cosas Creo que porque Los chiquitos estaban En otro lugar No, por ahí Estabas muy preocupadas Con el tema de la luz Sí Pero la luz había cortado Antes de que yo llegue Creo No me acuerdo Yo sí me acuerdo Que estuvimos un rato Re largo sin luz Eso sí me acuerdo No, yo me acuerdo Que yo tardé mucho en llegar Y esto es una anécdota Que me olvidé de contarlo Con Alfonso Sobre mi cumpleaños Yo tardé A ver si te acordás Yo tardé bastante en llegar Porque me estaba maquillando Rosita Teatro Salíamos del teatro Me fui a maquillar Y después fui para Para mi cumpleaños Llega un auto Estaban todos reunidos Para que yo entre Llega el auto Tardaban bajar Tardaban bajar Tardaban bajar Tardaban bajar Todos ahí esperando ¿Y quién baja? No sé, no me acuerdo No era yo la que bajó Bajó otra persona No, no me acuerdo No era yo O sea que cuando llegué Bueno, dale Viste el típico Que te arruinan la entrada Todos aplaudan No era ella No, no, no Porque entró con el auto Hizo todo Yo lo que sí me acuerdo De los cumpleaños Es que yo me había puesto Un vestido Muy finito Para la época Sí Muy finito Esa época No hay que festejar Cumpleaños al aire libre No, no, no Y cuando uno va a un cumpleaños Sí, va en polera En agosto No más en un vestidito De tiritas O si vas con vestiditos En un lugar cerrado No, eso sí me acuerdo Me acuerdo del frío Sí me acuerdo Sí, pleno Yo soy media friolenta En ese sentido De hecho ya Acá está Plasmado En polera Dentro de mi casa Sí, yo también Con bufanda Yo tengo frío Y desde que estoy grande Tengo más frío Bueno Sí, sí, sí Son cosas Escúchame ¿Qué cosas más preguntaba la gente? Mira Para que vean Hice los deberes Hice los deberes Me acordé de cuando iba a la radio Entonces anoté las cosas Porque era una estrategia Mira 29 Daniel Núñez Pidió que contemos Anécdotas del Gran Rex Sí, a mí si me preguntás así Yo todavía me acordé La de Chef Saverio Que salió con las medias Arriba del pantalón A ver si te acordás De en el 97 Creo que fue 96 El año de los andamios ¿Te acordás? 96 ¿Fue? Sí, la de la Tor La del paquete La de la caja Sí Salían regalos No ¿Qué regalo? En el cumpleaños Salíamos Solange Vos y yo Ah, sí Yo la torta No Era mi cumpleaños Salían Era mi regalo Éramos tu regalo Salíamos tipo corriendo En parte del paquete Sí No, a ver si te acordás Que estábamos bailando El todo, todo Y se enganchó Un telón Con el andamio Y se cayó el andamio Para atrás Y quedamos todos así No En señales No Eso no me lo acordaba Para nada Pero mientras decís Eso me vino a la mente Algo Que era Era el año Que abría Que teníamos Las ventanitas Para el todo Sí, sí, sí O sea Se nos cayó Encima Ay, no me acordaba De eso Bueno Se enganchó Se enganchó El telón Con Porque ese telón Era de madera Porque tenía Las ventanas Que abría Se enganchó Con el andamio De atrás Y con la fuerza Tiró el andamio Y quedó el andamio Así enganchado En la pared Y nosotros Así colgados Bajando de a una Ay, no No, no No me lo acordaba Pero escúchate esto Escúchate esto Estábamos bailando El 1, 2, 3 Sí Y se cortó la música Ay, no Y nosotras Creíamos Que con nuestra potencia Y llegar hasta el último De allá arriba De todo Y cantábamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! La vez que hicimos Actuamos ¿Qué pasó? Se íbamos bailando Y cantando Acapella Sin micrófono Sin micrófono No, no, no Se cortó el audio Y seguíamos Sí, me dijo Por lo menos Yo hoy capaz Que me voy corriendo Yo no me hago cargo de esto Yo me acuerdo de eso Y me acuerdo Que una vez En el 98 Fue ¿En el 98 Fue nuestro último año? No En el 97 entonces Que vos tenías El enamorada de todos Que estaba el auto Con los chicos ¿Te acordás? Sí, sí Yo ese año Todos los años O sea, todas las funciones Quería ver Ese cuadro Venía un cuadro de Romina El estoy loco Venía enamorada de todos Y uno más No me acuerdo cuál era No, venía el de Papá querido Yo me acuerdo Que había tres cuadros Que estaban buenísimos Que yo no estaba En ninguno de los tres Y le pedí a Cris Por favor Que me deje ir A verlo de atrás Y me dejó ir Una función Me fui a verlo A la última fila Todos los tres cuadros De corrido Qué lindo Fuiste espectadora Y aparte Me senté En la última fila Porque había un huequito Me senté Tranquila La que se sentó Al lado tuyo No hizo así La nena me miraba Y le decía A la mamá Es Jimena Y la mamá le decía Mira la obra Ahí me sacaron Me pidieron que me vaya atrás Me paré en la cabina Terminé de ver los tres cuadros Y corrí a volver O sea me cambié rápido Y volví Pero sí No decís Cómo me gustaría vivir Un ratito Eso de nuevo Y volverlo a vivir Qué lindo Sentir ese olor A teatro Pero yo digo Me gustaría volver O sea A ese momento Con la conciencia de ahora Tal cual Esto lo tengo que disfrutar Y con las redes Digo hay un montón de cosas Que nosotros no podíamos documentar Claro No sé si con redes Pero al menos Con un celular Con cámara No con el rollo Que de un rollo Sacás Tres fotos válidas Sí Olvídate Sí No hay mucho registro De la época Porque no existía La cámara Y nosotros Tampoco andábamos Con la cámara Todo el día Yo ya no soy A mí no me gusta mucho Sacarme fotos en general Pero digo En cosas así Es como que lo documentabas Yo de las últimas obras Que tengo ya con celular Por lo menos Para uso personal Camarines Tengo un montón De videos de camarines Sí Entonces digo Eso hubiese estado Muy divertido Tal cual Sí Eso Y me acuerdo una vez En el 98 Otra anécdota Que Cantando En la que cantábamos Con Benjen En el fondo Te acordás que hacía Estaba muy lista Por eso te lo iba a recordar Yo estoy haciendo esa canción Y en un momento Se tiene que tirar Benjamín Y tenía que aparecer Y nunca apareció Se quedó colgado En la parrilla Y todo el tiempo sola Todo sola Pobre Era la viuda La pequeña viuda Aparte se escuchaba La voz de Benjamín De fondo Estaba yo Ay Dios Claro Ese no lo veía yo Estaba buenísimo Ese cuadro No El otro día No me acordaba De eso Digo Viste Cuando te empiezan A pedir anécdotas Empezás como a hacer memoria A ver cuáles te acordás O sí Qué cosas divertidas Sí Aparte Anécdotas que Te causan gracia Pero el otro No la entiende Porque si ahora contamos Uno vestido Uno zapatona Y lo van a entender Nos vamos Nos reivindicamos Vos Yo y Nico Vázquez Claro Sí, sí, sí Que te lo repetimos Y mirábamos Y estábamos Y lo mirábamos Y nos reíamos Y al otro día Te hacíamos Feli 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 mi hijo Jime ¿Qué quisiste decir acá? Uno vestido Uno zapatona ¿Era portuguesa Una escena? Le contamos a la gente Porque no van a entender No, contale Contale Jime Que hacía de Melina Entre yizos Venía con un montón De bolsas De compras Algo así era la escena ¿No? Y No sé con quién había sido Con alguna novia De Luis Nuestro padre seguro Creo que con Laura Boa No me acuerdo Y la llevaban de compras Y ella venía toda contenta Y se había comprado Uno vestido Uno zapato Y así quedó la escena Uno vestido Uno zapato Lo peor Ana Ferreira Me cargaron Todo lo que restó De la novela Y sigue pasando el tiempo Y Georgie siempre me dice Vamos a comprar Uno vestido Uno zapato Uno vestido Uno zapato Sí, sí En esa época Se usaban los viper ¿Te acordás? Sí Que llamábamos a la operadora Y le decíamos Decirle que vamos a comprar Uno vestido Uno zapato Para mandar Sí Pero señora Escriba Uno vestido Uno zapato Sí Con uno Porque era un mensaje De texto Por una cuadradito Eso que usaban los médicos ¿No? No sé si se lo hicieron Pero era No, somos muy vintage Sí Qué vergüenza La gente no va a saber De qué estamos hablando A todos los que son Muy jóvenes Googleen Vipers Para saber De qué estamos hablando Las dos ancianas Que estamos acá A cualquier hora Tres de la mañana Uno vestido Uno zapato Me acuerdo que Nico Me mandaba mensajes muy largos Me llegaban mensajes Uno de siete Era de eternos Y tenerlos de colores Era reto Ah, negro Yo tenía uno transparente No, yo tenía uno negro Que la pantalla era verde Creo Claro, bueno El mío era transparente Con la pantalla verde Era reto Te habré tenido envidia No tanto Pará Y de trillizos A ver Acá la gente dice Que quiere saber De chiquititas No de trillizos Bueno Pero a mí me encanta Yo soy fanática De trillizos Vos sabés Es que No, es que aparte Nosotras dos estuvimos mucho Aparte de chiquititas Seguimos un año más Entonces de ahí También tenemos Un montón de amécdotas Y ahí estamos Siempre solas Sí Eso también Y estábamos con muchos adultos Entonces Sí Éramos como las únicas Que estábamos ahí Tipo Juntitas Claro ¿Qué nos piden? Que se acuerda De mandar mensajes largos Para que Mirá Agarro Agarro el cosa A ver qué nos piden Sí Ah Camila Landra nos pregunta Si nos gustaría Que vuelvan chiquititas A la tele Ah Me encantaría Me encantaría O sea Por un tema físico Mío La gente me pregunta Por mis rulos Mis rulos están Están Alizados Se me acható un poco El pelo Pero en esa época No sé qué había pasado Si era la pubertad O qué Que era como Estaban potenciados Los rulos Estaban muy bubles Y el pelo muy corto Me parece Sí Pero igual Ahora se me achata un poco De hecho El plequillo a veces Me lo plancho Un poco Hoy me lo planché Pero si no me lo plancho También lo tengo Medio lacio Claro En esa época Ahí está mi amiga Carla Coduti Ay qué lindo En esa época no Lo tengo teniendo Los rulos Yo veo Cuando mi hija Juana Ve chiquitita Yo no puedo creer Esos rulos Porque veo que hay Producción ahora En la televisión En todos los programas De Disney Y todo Los chicos Están producidos Sí Nosotros íbamos A cara lavada Sí A cara lavada Recién cuando cumplíamos Los once Creo que un poquito Rosita nos sacaba El brillito ¿No? No Yo me acuerdo Que nos empezamos A maquillar realmente En la última temporada Claro Una base Y no todas Las más grandes Sí Las más grandes Al igual que usar Medias de red En el teatro Sí Las más grandes Las más chicas No No Las más chicas Hola Juana Me dice hola mamá Sí, sí, sí Era cuando Cuando nos Colgaron las medias de red Era como Ya tengo las medias de red Ya crecimos Ya somos grandes Sí Después por ejemplo Mirá A ver Martu de Lucas08 Nos pregunta ¿Cómo nos pusimos Cuando nos enteramos Que nos íbamos a Disney? Yo no me acuerdo No me acuerdo Pero Es que yo En ese momento No tenía como un gran sueño De ir a Disney O sea Me acuerdo Que nos dijeron En el Lo que era como Enfrente del corralito Había un Un espacio Donde se hacía canto ¿Te acordás? Sí Sí Se unieron a todos ahí Nos contaron Que íbamos a ir a Disney Y no sé Cual fue mi reacción Tampoco Yo no me acuerdo Cómo me lo dijeron Así que por eso Te hice la pregunta A ver si vos te acordabas No sé si lo dijeron O de repente Un día hasta Aparecemos en Disney No No Sí me acuerdo Que tuvimos que votar Que más queríamos Que vayan Ah De eso no me acuerdo Tampoco Y después creo que votaron Los adultos Porque nosotros No podíamos elegir Que Salió la mamá De Agustina La mamá De Daniel De Sol Sí Ellas dos solas ¿No? Sí Ellas dos Sí Para ¿Te acordás de en Disney El día ese Que estábamos todos juntos A la noche Y nos dieron ganas De comer Boludeces Y nos fuimos al supermercado Como a las dos de la mañana? No ¿Que fuimos con Tomás? Ay No me acuerdo No me acuerdo Que nos llevó en el auto Nos llevó en una camioneta Todo es el pijama No 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 me acuerdo Me acuerdo que nos levantábamos muy temprano Para No estaría Para empezar a Capaz que nos fui yo No No Sí Sí Tenías que estar No me acuerdo Que no estés Un día me acuerdo Que fuimos de compras Y todo Pero No porque yo me acuerdo Que después Todos volvieron Con zapatillas Y cosas que se habían comprado Sí Yo no No registré Donde lo compraron Quizás Y ese día No fui Capaz que yo no tenía Ganas de comprar Boludeces No No Porque fuimos como a las dos de la mañana En el supermercado A comprar papas fritas No me acuerdo No me acuerdo si había venido a un McDonald's Bueno Yo al McDonald's no me acuerdo haber venido Todavía nadie Yo no me acuerdo haber venido Bueno Entonces quizás vos fuiste al supermercado Y yo fui a McDonald's No Porque me tocó un supermercado Pero No Pero sí Sí me acordaba de eso Me acordaba que Que de ese viaje nos preguntan Viste Tipo ¿Cómo la pasaron? ¿Qué se acuerdan? Yo me acuerdo de De lo copado De ir a Disney Y no tener que hacer cola para los juegos Ah Terrible Entrábamos con un señor Que se llamaba Si no me equivoco A ver Si mi memoria no me acuerdo Era Milcar Ay sí Sí Como alto Pero yo alto Muy alto Sí Como pelo clarito Y re blanco Y él mostraba su cosito Y nos contaba Y pasábamos todos Y la gente no estaba Lo que me acuerdo de Disney Es que nosotros Hacíamos una escena En la montaña rusa Con Camila creo Sí La de agua Sí En Flash Mountain Le hicimos tipo Veinticinco veces Entonces ya Todo el recorrido Lo único que quedaba filmado Era la bajada Cuando bajábamos Sí Lo filmaban adentro Después afuera Después adentro del barquito Si llegó un momento Que íbamos acostadas En el piso ¿Te acordás? Sí El primero nos cagamos todas Pero después ya era como Íbamos de cabeza Y ese juego Me acuerdo que Nosotros entramos Casi dos horas antes De que abra el parque Para poder grabar eso Claro Porque tenía que estar La montaña rusa cerrada Porque teníamos que hacerlo Muchas veces a repetición Entonces estaba el juego cerrado Estábamos nosotros solos Adentro de Disney Sí Que teníamos ese catering Espectacular Sí Que había unas zanahorias Chiquititas Sí Las baby carrots Y los quesos En barrio Claro Tipo queso cheddar Pero tipo bastoncitos Qué cosa más rica esa Yo siempre que vuelvo A Estados Unidos Como eso Los quesos en barrio Y cuando los vuelvo Entro en emoción Yo cae gente Tipo ¿Qué sé? Una anécdota Para contar con Con Cami En Disney Nosotras un día Nos compramos Unas medallitas Tipo Best friend Decía Era Mickey y Minnie Que era el corazón Que se partía Sí Estamos con uno cada una Y dijimos Prometemos Que vamos a volver acá Con nuestros hijos Así que bueno Pará Yo anécdota Con Cami en Disney Y fue que yo dormía Con ella Y me peleé Y me fui de la pieza Enojadísima Enojadísima Yo siempre A mí me tocó dormir Con Agustina Y queríamos dormir Con Cami junta Bueno Yo me Yo me fui a dormir Con Sofí Recondo Yo me fui a dormir Con Sofí Recondo Y Amalia Y la dije Y vos te fuiste A dormir en mi lugar Te fuiste a dormir En mi lugar Yo dormía con Cami Bueno Pero te habrás peleado En el medio Porque yo me acuerdo De haber dormido Con Agustina Sí Si me peleé El tercer Cuarto día Que la llamé Llorando a mi mamá Que me venga a buscar Veníme a buscar Vente el avión Muy enojada No me acuerdo Ni por qué Creo Que era porque No sé Yo subo mucho el baño O sea porque se bañaba Y tardaba mucho Una pavada Ah las noches Que te lastimaban Te lastimaban Te hería De la potencia Sí Entonces sí me acuerdo De eso Ahí está Me pregunta Por qué se pelearon Creo que era una pavada O era porque No apagaba la luz O era porque Algo así Pero era una pavada Pavada a nivel Niñas de 12 Que era la edad que teníamos Yo me enojaba Con Camila Un día me enojé Romy Y yo nos enojamos Con Camila Porque ella no se compraba nada Gaste todo tu plata Que no vas a volver Entonces tenés que comprarte Muchas cosas Porque esto Todo salió a un dólar Para Yo de Disney De Disney Tengo el recuerdo Que vos Y Romina Vos Y Romina Me hicieron subir A Space Mountain Mintiéndome Space Mountain Fue la primera montaña Que subimos Fue la primera montaña Que yo me subí en mi vida Porque Les contamos Cuando teníamos Un tiempo libre Nos dejaban dividirnos En dos grupos Para ir a algún juego Y era el grupo de los grandes Y el grupo de los chiquitos Como yo estaba en el medio Claro Yo estaba en el medio No era ni de los chicos Ni de los grandes Siempre preferirme con los grandes Me voy Con Georgina Romina Camila Creo que estaba Ezequiel No me acuerdo Si había alguien más Y bueno Y estábamos todos Y Romina empezó Nos vamos a subir A esta montaña rusa Y yo le digo A mí me da miedo No pasa nada Y esta guacha Me decía No, dale, dale Que no pasa nada No pasa nada Y me subieron A la peor montaña rusa Que tenía Disney En ese momento Porque era la peor Es la peor Yo después El año pasado El año pasado Cuando fui con mi hermana Que se subió también Tuve la misma sensación De ahogo Que esa vez Gritándola ¡Oh Dios! Pero bueno Si te subiste a esa Después estabas preparada Para cualquiera Sí, no Después me subí a todas Pero esa me acuerdo Patente Porque aparte las dos No, no es nada No es nada Me decían Haciéndose las cancheritas Y yo ahí Estaba cagada Las patas Pero de Disney Hay dos millones De anécdotas Ah, qué lindo Ir a Disney Yo siempre me acuerdo Me acuerdo Cuando fui a Disney Que tenía Cuando grabamos En la parte Del desfile De los carruajes Sí Se subía A un carruaje Sí Y iba por todo el parque Saludando Exagerada Y extrovertida Como era un personaje Sí Y la gente Decía La gente Que era público O sea, nadie La nena Porque era como La elegida De siempre En el parque Eligen a un chico De todo el parque Para que salga Para subir Todo Y bueno Y mi personaje Se subía Y empezaba a saludar Y la gente Lo acostumbra Uno va Y los nenitos Iban así Como saludando Apenas que saludaban A su papá Sí Arriba de la siente Y saludaba Como medio que bailaba Todo Dios sabe La primavera Hacer eso Tuve que Pasear por todo el parque Saludando Es muy largo Encima La vuelta De todo el parque Claro Porque la cámara Iba filmando Todo eso Yo me sentaba así Saludando Así tímida Y cuando pasaba Por la cámara Saludaba Como yo Claro Iba por todo el parque Saludando ¿Cuál diosa De la primavera? Ay Eso me dio mucha vergüenza Hubiese deseado Estar con ustedes Sí Que nosotros Ni siquiera Estábamos por ahí Mirando el desfile Porque estaríamos Grabando otra cosa Aprovechando No sé No sé Porque había cámaras Había muchos grupos De cámaras Sí Muchísimos Lo que estaba Huevísimo De ese Nosotros estábamos Acostumbrados Y cuando grabamos Exteriores O algo Se juntaba gente Bueno A pedirnos autógrafos Fotos Y en Disney Y no nos conocía nadie Nadie Era rarísimo Estar afuera Rodeada de gente Y que nadie te mire Sí Llamo a la cámara De repente Pero Fede Díaz nos pide Que contemos anécdotas De San Clemente Ay De San Clemente Pará Tejo ¿Te acordás Que fuimos a Mundo Marino Todo el verano? Ajá Sí ¿Cómo no me voy a acordar? Ese verano tan largo Terminamos todos peleados Me parece ¿No? Éramos A vernos mucho Muchísimo Tiempo Aparte volvimos Y seguimos grabando O sea Ese año fue interminable O sea No nos parábamos de ver No Está buenísimo Estábamos en el ¿Cómo se llamaba? El Playa Palas Los descontrolamos ¿Playa Palas se llamaba? Sí El de Costa del Este No me acordaba Cómo se llamaba Ah Bueno Ahí está Ahí está Yo fui con una amiga Después la invité una amiga mía Carla Que ahí está Me está hablando Me está diciendo Qué linda Ah Es Carla Claro Carla Carla es Carla Es Carla es Carla Que sí Que había una pileta Que estaba Que vos podés Bajar tipo Al subsuelo O al pasillo Que era un gimnasio Creo Y veías En los agujeros Claro Me parece que se llamaba Costa del Este Boludo ese hotel Que estaba en Costa del Este No Se llamaba Playa Palas Y se sigue llamando así Bueno Estamos acá En un hotel de divino Dejá de hacerle promoción Georgina Este año Vamos todos Al Playa Palas Por favor Me canje No ¿Sabes que me acuerdo De ese viaje? Me acuerdo Dos cosas Dos cosas Muy importantes Una Me acuerdo que Nos la pasábamos Yendo a andar A caballo O en patriciclos Sí Que íbamos al spa Que nos cagábamos De embole Sí Nos sentíamos Vedés Tengo fotos Tengo fotos Así tipo posando Con el chorro acá Sí, sí Y me acuerdo De el día Que había una fiesta Para adultos Y no nos habían invitado Y nos dedicamos A llamar a todas Las habitaciones Ofreciendo ravioles Eso no fue El Playa Palas Eso fue En Mar Azul En Costa del Este Sí, pero No era ahí ¿No? ¿Fue en el otro? Eran el otro Me lo vas a decir a mí No, yo me acuerdo Patente Hola, hablo de recesión Para ver si querían A ñoqui Ñoqui Era lo que precieron Sí, hola Hola, recesión Recesión ¿Por qué falta recesión? Para que no se dieran cuenta Que éramos nosotras Claro Cambiamos la voz Y lo gracioso Es que después Se ve que Cuando les pareció Extraño El restaurante Todo el mundo Pedía ñoquis Para todas las habitaciones Dijeron Bueno Acá pasa algo raro De ser estas chicas Que están solas En sus habitaciones Los padres Nos llamaron De otra habitación Cagándonos a pedos Me acuerdo Todas Y dijimos No, no Yo no pedí ñoqui Yo solo pedí Dos Plans Dos plans No dos planes Dos plans Dos plans Pedimos No, yo siempre Que me acuerdo De ese verano O sea, me puedo acordar De esas tres cosas Que nos hacíamos las diosas En el spa Que no sé Que nos cagábamos De embole Con una pileta grande Y de agua calentita Nada Para nosotros Era un embole Y me acuerdo siempre De la recesión Con los dos plans Cada vez que De esas vacaciones Es que todos Fuimos con nuestras familias Y éramos muchísimos Que fue Trini Con el hermano Toto Fue Michelle Con el hermano Nico Mi mamá dice Que es verdad Que lo de los ñoqui Fue en San Bernardo ¿Viste? ¿Viste? Error Bueno, che La memoria me falla Y a ver si te acordás Que esta por ahí No es tan divertida No sé si está Nadia Viéndonos Si nos estás viendo Nadia Tipo, ser presente El día que la atamos En las colchonetas Y que le dijimos Que le íbamos a tirar A los cangrejos Sí, me acuerdo Muchas cosas de Nadia Nadia era muy traviesa Pero yo esa De la colchoneta Siempre que la veo a Nadia Siempre nos reímos de eso ¿Vos te acordás? ¿Pero la que queríamos captar De tirar a los cangrejos? ¿Eh? Era muy chiquita Era muy chiquita Sí, sí, sí La peleábamos, pobre Ella también Pero aparte Nosotras éramos Como más grandes Y Nadia era muy chiquita Y yo me acuerdo de eso Con Ezequiel Creo que estábamos ¿O no? Sí, puede ser Con Ezequiel Que la atamos En una colchoneta Y que decíamos Que le íbamos a tirar Y no sé si te acordás Que nos venían Y nos llenaban Las heladeras de helado De helado Milca ¿El que era el alfajor? Sí, terribles Que yo decía Escuchame Y me daba vergüenza Porque yo era de los grandes Y cuando sos adolescente No te gusta que te vean comer ¿Viste? Entonces yo decía Escuchame ¿Me podés pedir otro alfajor helado? Mandábamos a Nadia Pedido Para vos Era para mí Nadia, la verdad que La mandábamos siempre A hacer de todo Lo que no queríamos Nosotros le pedía Nadia, por favor Vos que sos chiquita No pedís Que sos tierna Me acuerdo también Que me peleé No era como Con Juliana Y me fui al camarín Con Trini Con Sí, con Trini Con Trini Con Trini Alcorta Que también estaba O sea, no me acuerdo Que teníamos camarín Bueno, eran como Unos cubículos raros Carpa No sé qué era, ¿no? Era una carpa Como con uno Comisiones Sí Mi mamá no es acordar Que mi hermana Steffi Y tu hermana Camila La invitaban a Trini A dormir a su habitación Y llamada con Trini Que tenía Digo, era grande Tenía un poquito Veinte años Y ellas tenían seis Y decían No, no me acordaba de eso ¿Ves a ser mi mejor amiga? No, no me acordaba de eso No, pero mi hermana y tu hermana Andaban juntas Para todos lados Sí, sí, sí Bueno, Juana Mi hija Tiene la personalidad De tu hermana Ah Es igual Todo el día Quieres jugar Quieres jugar Quieres jugar ¿Puedo jugar un poquito más? Siempre nos acordamos Con Steffi Que Si Trini era clarita Que Camila No, o sea No podía parar de jugar No Mi hermana es re inquieta Siempre iba igual La escala de compestidos Y te acordás La última función Ahí en Mundo Marino Que siempre decíamos Que nos queríamos tirar Al estanque Para los que no vieron el show Yo les cuento En Mundo Marino Había un lugar Donde hacían el show Los lobos marinos Básicamente Y en ese lugar Cada media hora Nosotros Los de chiquititas Hacíamos un show Cortito De 10-15 minutos Y hacía mucho calor Porque era enero Febrero Y nosotros siempre decíamos Ay, nos queremos tirar En la pileta Porque el agua Se ve cristalina Divina Y la última función Terminamos Todos corriendo Y nos tiramos Nos tiramos al agua De los lobos marinos Qué olor a pescado Con lo que salimos Un asco Era tipo Era súper profunda Súper profunda Un olor a pescado Insoportable No Me acuerdo que Era nuestro sueño Todo el verano Y cuando llegó Era como No Corriendo Sacarnos la ropa Todas mojadas Era horrible Qué largo Que se hizo este verano Estuvo bueno Pero bueno Hacía mucho calor Mi familia siempre se acuerda Pobre nosotras Que Y a toda la familia En la playa Todos en el hotel Y nosotros Abajo del sol Bailando Nadie nos iba a ver Siquiera, ¿no? Pará Papá no nos iba a ver Ya No, los padres Yo no me acuerdo Que mi mamá Ya iba a ver Pero escúchame ¿Qué verano fue? ¿De qué año? ¿Te acordás? Verano O sea, sería el 97 Ah, verano Gracias Bueno, ya me acordaba Es como que ese año No tengo Entre el 96 Y el 98 No me acuerdo O sea, no puedo diferenciar Qué pasó cada año ¿Qué pasa? Me preguntas a mí Para mí todo eso Fue todo un año Entre el 96 y el 98 Fue todo un año Sí, sí, sí Puede ser No tenía Sí, escúchame A ver, te leo otra pregunta Sí A ver Alguien nos Sí, nos preguntan A ver ¿Cuál era nuestro personaje preferido? Y si no hubiésemos sido nuestro personaje ¿Qué personaje nos hubiese gustado ser? Ah A mí Yo siempre me hubiese querido hacer de mala Tipo Carolina O también me gustaba Tu personaje me gustaba porque eras como Machona Y yo era tan pequeña que me gustaba el contrario Me hubiese gustado ser Jime Para hacer un poco diferente Hacer una cosa distinta a lo que era mi personaje Bueno, yo siempre digo eso Que si a mí no me hubiese O sea, si no hubiese sido Jime Me hubiese gustado ser Georgie Ah Porque eras No, porque eras no Pero vamos a eso Estamos en todos los quilombos Jugamos una vez Que Claudio Claudio o Martín Dijeron Bueno, hacé el personaje de Georgie Bueno Después lo que hicieron Sí, en un capítulo lo hicimos Ah En un capítulo En un capítulo después lo hicimos Que vos hacías de mí Y yo de vos Bueno, un par de escenas En una fiesta Ay, sí Bueno, bueno Entonces fue algo que Que nos gustó a nosotros también Y le gustó Me gustó vernos A Patricia Sí No, de eso sí me acordaba Me reí Y el otro Es más De ese capítulo en particular Lo vi el otro día Por eso me acordaba Bueno Te conté Te conté que con esto de la cuarentena Empecé a ver como un poco chiquititas Así medio A ver de qué Porque me pasa que me escriben un montón Que me imagino que te pasa lo mismo Preguntándome cosas Y yo no me acuerdo No me acuerdo ni qué haya pasado Claro No me acuerdo ni de haber estado No, a mí siempre que me escriben Para preguntarme cosas Es justamente ¿Qué sabes de Camila? Es eso Claro No, a mí me preguntan Por ejemplo Qué sé yo ¿Dónde se grabó lo de la selva? ¿Cómo fue grabarlo? O cómo me caí del balcón ¿Viste? Sí, sí Preguntan mucho ¿Cómo te caíste del balcón? Me preguntan un montón Entonces Hay cosas que sí me acuerdo Y otras que la verdad que Viste Es como que No me acordaba de nada Entonces vi algunos capítulos Así medio sueltos Tampoco todos Así me lo fui medio adelantando Pero Pero lo fui viendo Y nada Me reía Con algunas cosas A ver que Ah, bueno Acá Cardoso Lionel Nos pregunta si nos gustaría Volver a trabajar juntas Ah, bueno Es lo que yo hablaba El otro día con Alfonso Que alguna vez Lo habré hablado con vos Sí Juntan ¿Volverías a trabajar en la tele? Yo digo Vamos a ir a trabajar en la tele Pero con mis amigos Con Diego Con Santi Con Diego García Con Ezequiel Con mi grupo ¿Entendés? Con Cam O sea, todos como Volver a esa época Con los mismos técnicos Y otra cosa que nos preguntaba Me preguntaba mucho Era si haríamos una remake De Chiquititas Viste que ahora se usa mucho Que hay una novela Que pasó hace mucho Vuelvan a hacer Por lo menos Cuatro o cinco capítulos Contando que fue de la vida Me encantaría Y que los demás digan A ver qué le pasó a Georgie A ver qué hizo ¿Qué te imaginás? ¿Vos cómo te imaginás Que Yo me imagino Que Georgie fue vedette Para mí Georgie fue madre Está bien No sé Capaz que Georgie fue madre Para mí Georgie fue O sea, se casó Se divorció Fue madre Se volvió a casar Es como que Tipo muy enamorada De ella Sí, sí, sí Pero quizás no Para mí Era tan obvio Que iba a querer Tener su familia Con sus hijos Así tipo Susanita Al final no tuvo No No tuvo marido Porque no No le copó eso De ser De tener un solo marido Porque a ella Le gustaban todos Y que dijo No, ¿qué me voy a casar con uno? No, ¿para qué? Pero en esa época Estaba mal visto Georgie Hoy ya no Hoy ya no está mal visto Que te gusten todos Por eso Pero Ella era una Ella sería la banderada De las feministas Aparte Yo no sé Sí, no sé Yo calculo que Jime Sería hiperfeminista Que estaría como Cortando todo Sí Muy así Me la imagino Y me la imagino Como muy No sé Como Muy Como Viste Como cuidando gente Como armando Trabajo social Sí Muy así Porque era como Un poco lo que ella hacía Una militante Sí ¿Cómo? Una militante Porque tenemos que ver ¿De qué? ¿Cuál sería su? No Habría que Habría que Mira Yo estoy viendo Los últimos capítulos De todo lo que ella hacía En teoría Se fue como a España A Creo que abrir un hogar Con la plata de la madre De la madre Pobre piba ¿Ese fue tu fin? Sí Yo cuando me fui de Chiquita Sí Bueno Ustedes sí Eras Sí Jime cuando se fue De Chiquita ¿Y Jime hoy tendría hijos? No No, no Nadie ¿Quién tendría hijos? Jime para mí estaría re soltera Re ¿Cómo hubiese sido Pato hoy? ¿Qué haría Pato hoy? Bueno la gente puede dar ideas ¿Eh? Sí Mirá para Acá está Acá está mi novio Que dice La producimos Y le pone Fede La producimos Bueno Dale Ponga la tarasca Y arrancamos Acá Dale Dale Que lo escriba Y acá nuestros maridos Nos financian Yo A ver por ejemplo Pato no No sé No sé Qué podría estar haciendo Pero ya viste Que quería ser modelo Que quería ser actriz ¿Qué? Así que sí Yo me lo imagino así como Tipo cantando Modelo Sí Sí puede ser Me imagino que Ponele Corcho Tiene que haber sido Futbolista Representante de futbolistas ¿No? Sí Sí Y Roña me lo imagino Tipo teniendo No sé Un taller mecánico Algo así No sé por qué No sé No puede ser No sé Barracuda Bueno Todos Todos Me tengo que imaginar Habría que Derme la historia Ver qué pasó Bueno Barracuda siendo El representante De Pato Que estaban como De novedades al final Siguiendola para todos lados Sí Acá no es justo Nos preguntan Ah ¿Cómo era Santi Steven? Un genio Me encanta Estoy de risa con Santi Sí Bueno yo Me acuerdo que tengo una Tengo una carta Tendría que haber ido A la casa de mi mamá Y agarrar Caja de los recuerdos Tengo una carta de Santi Que no sé por qué Se había enojado conmigo Se había enojado conmigo Creo que porque Yo era la novia de Nico Un año entero No me habló Porque yo era la novia de Nico Y me escribió una carta Y me dijo Me puso en un círculo Había una letra Media borroneada Me la señaló Y me puso Para que veas Que cuando te escribí Esta carta Lloré Sí Yo me acuerdo de eso Y te acordás Que firmaba las cartas Poniendo el gato Nico el gato Porque lo cargábamos Por el pelo Tengo muchas cartas De todos Bueno Georgie no habrá Se llama De los recuerdos No sé si está Muy así como Con muchas Cosas tiernas Sí Una de las preguntas Era si todavía Teníamos el chiquititas De oro guardado Ay yo no Porque se me rompió Yo lo tengo No sé dónde Pero sé que está Porque cuando me mudé De la casa de mis papás Me lo traje Así que sé que lo tengo Sé que está Sí Capaz que tengo una parte Sé que se me habían salido Los brazos Pero capaz que la sé La sé que venía Tipo con un pie Abajo Sí De eso sí Me acuerdo De todo eso Lo va a ver Lo va a heredar Juana Porque Juana es muy Fanática De chiquititas Bueno Yo lo que Le digo a Romina Que sí las cartas de Romina También las tengo Yo lo que tengo Guardado es una Puerta del teatro ¿Cómo una puerta? ¿Te acordás Los pósteres Que estaban en las puertas? Ah sí Yo tengo mi puerta Del 98 Qué lindo Bueno yo si tuviese Una puerta Con el pelo Como lo tenía Lo hubiese tirado ya No No me permito Verme con ese pelo Es la única foto mía De chiquititas Que me gusta Entonces Va Es como El pelo no es el mejor Pero bueno Es lo que hay Sí 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 O sea No sabía que existían peluqueros Yo en esa época Para mí no existían No sé No Bueno Bueno Igual era una Más allá de la fantasía Que tenía chiquititas Éramos bastante reales Nosotros Sí Sí Los uniformes Peinados Con la cara Lavada De maquillada Bueno El otro día Había una escena Que me pasaron Que está Diego Mesaglio Que se ve que venía de jugar a la pelota Porque está en toda la escena Colorado así Chivado Chivado El pelo Y decías Bueno Evidentemente sí Nosotros nos las pasábamos jugando Al Al Metegol Las cartas Fútbol Los varones Sí Escondidas también a veces Con Romy jugábamos Escondidas Romy jugaba A Anécdotas Con Romy Romy jugaba al elástico Sí Y siempre A veces cuento que Nosotras estábamos enamoradas De Mariano Martínez Enamoradas Y corrían para ver Que llegaban corriendo Al Corralito A poner eso Mirábamos un poco Creo que estaba a las 7 Y a veces enganchábamos A una escenita De Mariano Martínez Sí Me acuerdo De eso sí Me recuerdo Sí Sí O sea Ves que cuando vas así Como algunas cosas Me voy acordando Después el otro día No contemos a quién Pero Que una vez Nos estábamos molestando mucho Y le abrimos Un labial Y se lo estrolaste Contra la pared No sé si le acordás Sí Obvio Cómo no me acordás Que era el mismo Que tenía yo Sí Me había comprado el mismo Me había comprado el mismo Así que Le abrió el labial así Y se lo estroló en la pared Y después con cara de yo No fui Siempre Creo que fui mi maldad máxima No Pero También Yo siempre digo lo mismo Cuando me lo preguntan Digo Éramos muchos chicos De edades Algunos muy similares Otros más chicos Que éramos como un colegio Había días que nos llevábamos Mejor con unos Mejor con otros Sí 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 Que aparte Digo No me acuerdo Por ejemplo Hoy me preguntaban Una de las preguntas Era si en algún momento Habíamos estado peleadas Y yo digo Yo la verdad No me acuerdo De haberme peleado tanto Con George Es como que siempre Estábamos medio amarilla No tanto Sí Éramos Nosotros El primer año Éramos un grupo de cuatro Agustina Solange Solange Sabero Gima y yo Pero Había que hacer muchos méritos Para pertenecer al grupo Siempre algunos estaban La cuerda floja ¿No? No había que portarse mal No Bueno estaba Que Solange Tome té Manzana Y la chica de agua No vamos del grupo No le hablemos Porque ella toma té Le decía Claro Y como vos eras De las Como a veces Eras más chica Nunca tenías No tenías mucho riesgo De irte del grupo Porque no nos daba Tanta bola Pero entre nosotras Las más grandes Era como Había que hacer buena letra Sí Yo aparte siempre Soy medio Esto para la gente Que no me conoce Medio como Meio caraculica Y la vida en general Entonces es como que Cuando no me importa Me doy vuelta y me voy Y después me pasa y vuelvo Claro Entonces sería como ¿Para qué nos vamos a pelear Si ella no nos No le importa Ella me viene La pregunta ¿Qué era el corralito? El corralito era el lugar Donde esperábamos Para grabar Entre escena y escena Era un lugar Donde tomamos la merienda Donde estábamos todos Ahí contenidos Así nos tenían que buscar Por todo el estudio Sí porque Yo la otra vez contaba eso Le contaba a Alfonso A ver si vos te acordás Que gritábamos Y vino Alejandro Doria A cagarnos a pedos Y aparte de ahí Nos hicieron el corralito Sí Eso y aparte Habíamos hecho una canción En nuestro rinconcito Los jubilados Que era un huequito ¿Te acordás? Una puerta de estudio Pero era como muy chiquita Entonces nos sentábamos Ahí todas Primer año de chiquita Estábamos pocas chicas Sí Y silencio Y silencio que está grabando Alejandro Doria Y algo así Era la canción La teníamos representante De que era muy ton Nos cagaron a pedos Cotiendo Sí Sí Y ahí ya nos empezaron A encerrar en el corralito Claro Bien acorraladas Camila no estaba enamorada Don Mariano Martínez Camila no se enamoraba mucho No que yo me acuerde De los chicos de No le agarraban esos amores No No me acuerdo No sé yo No no Tengo una historia de Cami Pero Pero no No la vamos a contar No por favor Ah no No vamos a contar Siempre digo lo mismo Digo no No nos vamos a andar Entre nosotras Ventilando No da No da No da Acá pronto Nos dábamos besos Abajo del tobogán Ah Porque Nadia O Catalina No sé quién De las dos Fue que contó Que los más chiquitos Se encerraban En el hueco De la escalera A darse besos Ah míralo Estaban más adelantados Que nosotros Que nosotros Que cantábamos Como unas solonas Claro Mirá La tenían clarísima Los chiquitos Claro Pasaban desapercibidos Claro Y se encerraron En ese lugar Que contábamos con Alfonso Que era hiper chiquito Bueno Ahí le están nombrando Nadine Dweck Nadine Dweck Era parte del grupo Del último año Que en el último año Éramos Georgie Yo Nadine Y Valeria Díaz Sí Sí Ese era el grupo Del último año Sí Sí Nos llevábamos En el medio No me acuerdo Qué otros grupos hubo Nosotras siempre Estábamos muy juntas Sí Es que En el 90 Estábamos mucho Con Romy Sí Ese fue el año Que fuimos a San Clemente Claro Cuando volvimos Cuando O sea Volvimos a San Clemente Después fueron vacaciones Y después Ese Todo ese año Que fue después Que se casó Romy ¿No? Sí En el 97 Sí Sí Ese se casó En el 98 Se casó Casi me tiró toda la parra Claro 98 Sí Sí Eso Y después A ver Para qué otra cosa más Bueno Me acordaba Cuando íbamos a tu casa Y nos poníamos Para salir una zapatilla De cada color Sí ¿Por qué? Que éramos re moda Nos cambiamos las zapatillas Nos maquillábamos El otro día Daniela me dijo Tengo unas fotos Que no las Que si muestro esto Yo digo Ya sé Las que nos La que nos fuimos A Parque de la Costa Pero no sé Si estabas vos ese día Estábamos con Agustina En mi casa Agustina Daniela y yo Y nos maquillamos Tipo Labios violetas O sea Con lo que se usaba Para desliniarse los ojos Nos pintamos los labios Y Nos fuimos así En la Costa ¿Por qué? Sí Acá me dice Mi amiga Que queríamos las zapatillas También Sí Eso sí Eso sí Pero sí me acuerdo De ir con una zapatilla roja Y una zapatilla azul No sé Nos parecía que éramos Como re moda Era como las Converse Pero eran John Fuss Claro Porque así estaban John Fuss Sí, sí Y medias de color Hay que nombrarlos No sé ¿Existen todavía? Sí Entonces no las nombramos Las otras No, pero Pero yo en serio Como volviendo un poco Digo ¿Cuántos años? ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuánto? Todo ¿Cuántos años? Sí Sí, sí, sí Cuando nos juntamos Hay mucho para recordar Acá me avisa Que queda Un minuto cuarenta y cinco Yo no sabía que había tiempo En los vivos No sabía yo tampoco Pero bueno Mirá Quedan dos minutos Nos avisa la gente Bueno Me lo hacen aquí Por la cucaracha Lo vas a tener que guardar Lo voy a guardar Sí Lo voy a guardar Y después yo lo comparto Dale Y vamos a hacer otro En breve Dale Les mandamos un beso A toda la gente Que estuvo ahí Sí Pocas preguntas Contestamos Pero bueno Pero bueno Pero estuve leyendo Más que otras veces Sí Bueno Empiecen a mandar preguntas Porque la semana que viene O la otra Les metemos otra Dale 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 Te mando un beso A mi hija Juana Que siguió Se lo metió todo el video Te mandamos un beso A Juana Y te prometo Juana Que voy a ir a tu casa Cuando todo esto termine Con dos colitas Con dos colitas Sin flequillo Porque ya no tengo Pero Pero sí Gracias a todos Los que se unieron Gracias por la buena onda Y Jimena Nos vemos en la próxima Entonces Nos vemos en la próxima Beso grande Beso grande para todos Chau chau